Las familias de los 19 sectores de la Comunidad Nueva Israel en el Distrito 4 de San Salvador recibieron este sábado 9 de mayo las cestas solidarias que el gobierno central ha entregado a las alcaldías para paliar la crisis económica ante la pandemia que azota a todo el territorio salvadoreño. Vamos a estar entregando pues estas 3.000 bolsas solidarias para 3.000 familias que se van a ver beneficiadas aquí la comunidad está muy bien organizada incluso a iniciativa de ellos pues se ha establecido un comité de crisis que está encargado de realizar diferentes controles sanitarios ustedes pueden ver al ingreso de aquí de este sector de la chatarrera que también así hay uno un control sanitario en cada uno de los ingresos. En total serán más de 32.000 canastas las que se entregarán de manera adicional a las que ya había entregado el jefe edilicio en los sectores más vulnerables de la capital. El día jueves por la tarde recibimos de parte del gobierno central la primera entrega de aproximadamente 32.500 bolsas solidarias que son valoradas cada una en cerca de 10 dólares y adicionalmente recibimos 400 toneladas de maíz el día de ayer que lo fuimos a recoger al puerto de acajutla esto nos va a permitir sumar al programa que llevábamos en marcha de parte de la alcaldía de san salvador donde estábamos llevando habíamos programado para 300 mil bolsas solidarias repartidos en los centros poblacionales más vulnerables. Mason agregó que es necesario que se haga una asignación justa equitativa y transparente de los fondos que se designarán para las comunas de todo el país para afrontar la pandemia y la reactivación económica de los municipios. Y este criterio que fue empleado que es el criterio FODE es un criterio que además de desfasado es un criterio injusto que privilegia las zonas menos afectadas privilegia las zonas rurales y castiga a las zonas urbanas metropolitanas que están siendo más golpeadas más afectadas tanto en salud y vidas de las personas pero también en la situación económica de nuestra gente. Necesitamos impulsar esa reforma en la asamblea legislativa que corrija ese gravísimo error para que no suframos esas consecuencias nefastas que sufriría nuestro país en cuanto a miseria, sufrimiento, vidas y la salud de nuestra gente así como una recesión económica en las zonas urbanas y metropolitanas del país de gigantescas proporciones si esos recursos no se asignan de una manera justa, decente y correcta. En El Salvador, el COVID-19 ya ha dejado hasta la tarde del 9 de mayo 17 personas muertas, siendo esta última una mujer de 38 años quien era la encargada de una farmacia de una unidad de salud, según lo anunciaron las autoridades de gobierno. Informó para la prensagrafica.com Melvin Alas.